Música Venimos a tomar en la protesta a los presidentes y a desearles suerte para este torneo y ver los pormenores que nos van a elegir durante todo este torneo 2015-2016 Venimos a ver lo del seguro, estamos con el sector que no sabe con qué seguro vamos a trabajar pero en estos días me lo confirman, yo se los comunicaría a los presidentes y decidirán en qué clínica van a trabajar, van a trabajar para que cualquier jugador lastimado, infantil, juvenil o de las ligas que estén afiliadas puedan ir a esa clínica pagan el deducible y ya serán atendidos Ya lo vimos con ellos que hay dos tipos de afiliaciones A, que abarca hasta 25 mil pesos y el B, que abarca una cobertura de 50 mil pesos Bueno, marginados que tuvieron problemas entre las ligas y los padres de familia y que tuvieron que irse a jugar a Colima Allá se les dio apertura Esta vez regresan aquí a Manzanillo y ya no habrá ningún problema para que se registren Yo creo que es tiempo de que entendamos que la función de la asociación de fútbol y las ligas de fútbol de aquí de Colima Estamos para fomentar el deporte y los niños y los padres de familia que tomen su parte y que entiendan que deben de respetar los acuerdos que se lleven a cabo en las ligas Como es el caso de que al término del torneo Un equipo no se puede traer máximo dos jugadores de cualquier equipo Entonces, todos esos acuerdos hay que cumplirlos que estén enterados de los padres de familia Pero ya no van a tener ningún problema para incorporarse aquí a la liga de Manzanillo En los torneos nacionales vamos a dejar la... Vamos a hacer la invitación a los clubes que pertenecían a cada liga A que puedan ir a participar, representar a Colima los equipos que quieran Lo ideal sería que fueran dos Para que entre los dos pagaran o consiguieran entre los dos transporte con alguna institución La presidencia o no sé, por aquí en Manzanillo afortunadamente hay instituciones que se apoyen al deporte Conseguir el transporte Y los padres de familia pagar la alimentación y hospedaje de sus niños Esto respecto a los torneos nacionales o de invitación En los campeonatos nacionales, en estos no va a haber eliminatorio No va a haber eliminatorio Si es una selección sub-6 de Manzanillo Si se cuesta con la de una sub-6 de Colima Las dos se van en un mismo autobús, operan para contratar el autobús Y cada selección cubre sus gastos Los campeonatos nacionales son aquellos en los cuales tenemos uniforme Uniforme completo más una playera Tenemos un hotel de 5 estrellas Y tenemos alimentación Y de parte de la asociación tenemos la inscripción Y tenemos el transporte El cual gestionamos con el Instituto, con el Gobierno del Estado Y este nos lo proporciona a través del INCODE Entonces ese va a ser el conducto Por el ingeniero David Ballesteros Aquí a Nando Quintal El que hayan apoyado a esa selección para salir adelante E ir a Cantina Y pues también invitar a Nando Que va a continuar aquí A la Presidenta Municipal Electa Para que siga apoyando al municipio de Manzanillo La verdad, Manzanillo está junto con Tolima Son los municipios que más jugadores aportan a selecciones Y pues ahí es donde se basa Principalmente para formar la selección Los jugadores que en Salagua podrán jugar allá Nada más Niño de Salagua que se registre acá Por ejemplo se registra acá Se le va a dar acceso Pero si juega acá Y vuelve a regresar allá Desde ese momento Pierde la afiliación La Liga Santiago Liga Santiago Sí, entonces No se puede jugar En una Liga Federada Y en una Bueno, le vamos a dar pirata Una que no está en Liga No oficial No puede jugar en ambas No Los acuerdos de Liga deben de No contravenir para nada Los estatutos de la Asociación de Fútbol Incluso cuando están contraviniendo Los estatutos de la Asociación de Fútbol No los avalamos Esa convocatoria Hay un detalle de que Por ejemplo esta vez Hay algo que sí me parece bien Que cuando un equipo Meta cachirules Y pierda todos los partidos A los que haya jugado Porque sí está bien Eso sí lo Creo que sí lo Va a ser sometido a consideración Porque lo que estamos formando O tratando de formar Son buenos futbolistas Y aparte Metiéndoles disciplinas Resumente Y todo lo demás Para formar buenos ciudadanos Pero tenemos los estatutos del sector Los estatutos de la Asociación de Fútbol Y los reglamentos La convocatoria Y el reglamento interno de la Liga Los cuales no se deben de contravenir En el torneo de Olimpiadas Infantiles, juveniles Pueden participar Porque es La participación masiva Pueden participar Jugadores federados Y no federados Pero Ya Ganando la eliminatoria Por ejemplo Manzanillo Y tiene El selectivo Diez jugadores federados Y diez no federados Los no federados Tendrán Que sacar Que afiliarse Cuando menos En ese momento Aunque después Nomás Vuelvan a Se rompan las gerenciales Y ya Siguen participando Pero no hay problema Muchísimas gracias